El que te canta es, el viejo otra vez Voy a tirar la letra con palabras al revés Y si no me entendés, como quieras sabés Que no te estoy hablando en inglés y en japonés Te hará pa' ver y escucha, ven, 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 mi nombre En todo el da, puesé, perdón, 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 perdón Mocú, inter, fútbol, mi, te va, tú, nato, y fe, mi Mi trale y mi merri, ya te húz, me sacas heavy No puede mirar gat, a mí me nedo per Con tanto traestrales, a te uro, fúper Dos tangan una vez, maodí al revés Por sué, pon, tú, tú, cantar en ped Y esto es, hasta ahí yo te doy Al amo, fallo, voy Por tanto, mi toleta, hasta en areco estoy Pon ja y méxico, también a bilón co En todo el saber, tío, mi que sí, musé, tocó Por ser no bilón co, orgullo, promocó Será el corbete tan grande, el domún me tocó Te tango el musical, no lo puedes negar Te tango el rodé, tú no puedes encontrar Mi cariño es mortal, mi discípica Conte y maodí, el jueví te va a matar Mis temen en dos placas, contra el musical Por sué, te es papu, y soy lo dumbo con metal Tu eres moco con jemu, mejor me echo ni cañemu Si te atrime con homi, te jode, entaremos Con mi cariño y más que llorí, más moco, llopo Si te uño, arregle, no lo jodo, ni lo topo Chao, prica de mi temen, asalte, taestrale Parate, traer, boté, bocote, buce, cae Más que atrás, po' ser, ven, los madres, po' derme Pensé, vengo, entonces, a ver, artilla, ven En todo este talento, la milote se contempla Yo soy el teléfono y por eso aumenta mi venta Yo no gané bucapla, gote, saca la capla Y aparte, boté en Colmar, dos lindas pa' ya acaba Los tangan al revés, somos folgones y es Por ejemplo, de estrales, la vaca sé que es De alquilio yo soy, de un naranquillo voy Y aunque al revés yo tenga, la barra y siempre doy Atarca, yo te enseño, y a derme buen empeño Salmo, joven y presi, estúpate a gran sueño Daba gran emfusil, mi casimo es así Es poder para estrales, la toma en un fusil Papá, ¿qué dijiste? Prepárate y escúchame, mencióname mi nombre En todo el mundo parte, respeta mi sobrenombre Como un fuerte viejo, de tumba a ti el viejo Y le trae mi vida y usted sabe que está heavy No puede ganarme, a mí perdóneme Con toda esta letra, a usted perforé Cantando una vez, idioma al revés Por eso cuando canto diferente, esto es Y des, yo te doy, a la fama yo voy Por todo mi talento, hasta en Corea estoy Japón y México, también Colombia En todo el universo mi música se tocó Por ser colombiano, orgullo provocó Será el mejor cantante del mundo me tocó ¿Te gusta mi canción? No lo puedes negar Cantante como este, tú no puedes encontrar Mi lírica es mortal, mi sitio es digital Con este idioma, el viejo te va a matar Mi mente es una caja con letra musical Por eso en este mundo soy duro como el metal Tú eres como muñeco, o mejor dicho muñeca Si te vendrás conmigo, te dejo en muleta Con mi lírica quedas amarillo como pollo Si usted no querría, no lo jodo ni lo topo Capricho de mi mente, hacerte esta letra Para demostrarte, como usted se cae Jamás podrán vencer, menos podrán vender Convéncetemos entonces a tirarme y a ven En todo este planeta mi estilo se contempla Yo soy el diferente, por eso meto a mi venta Yo gano buena plata, tengo gas en la playa Y aparte tengo barcos listos pa' la batalla Cantando al revés, famoso el viejo es Por ejemplo esta letra, bacana sé que es Original yo soy, donde quiera yo voy Y aunque al revés yo cante, la rima siempre doy A cantar que te enseño y a vender buen empeño Ser como viejo siempre, toma grandes sueños Grabada en MQC, mi música es así Después saco la letra y la meto en un CD Uy parce, a letra de como ya sabosa Si seas parce, y ahora traducida Pa' los que no la entendieron en el 98